Aquí estamos, bueno, les parecerá raro porque esto es mapas para la vida, pero no estoy en la radio porque Rosita está con tos, no obstante seguramente está del otro lado, así que empiezo diciéndole a Rosita, buen día Rosita, es tos de estación, así que está bien, pero le pedí que se quedara en la casa. Y yo, la mía, acá están Tashi y Jude dando vueltas, así que por cualquier cosa que hagan ellos es normal, es este escenario, es el folclore de mi casa. Desde este lugar transmito las clases, desde este lugar acontecen las cosas del Centro Transpersonal de Buenos Aires, online, que son un montón, desde hace 20 años que hacemos cosas online, no se puede creer. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Tengo, como siempre, la pregunta, no va a ser lo mismo que con Rosita, pero va a ser nuestro fogoncito del día de hoy. El tema de hoy es el, si hay antídotos para la infelicidad. Y parte de una pregunta que parece ir para otro lado. Gracias por estar y por los comentarios amorosos. Rosita está con tos para los que recién llegaron, así que le pedí que descansara. Y gracias por los que están siempre, gracias por los nuevos que llegan. Muchas gracias. Antídotos para la infelicidad. Ustedes ya saben que no es de mi gusto la cosa fácil, porque no es acá, de acá se van a ir con la posta, como se dice acá, para no ser nunca más infelices. Pero sí se puede ser menos infelices, observando cómo cada uno de nosotros se produce infelicidad. Cada uno de nosotros tiene su talento para arruinarse el día, para arruinar la hora, para arruinarse la vida. Pero esperemos que no. A veces es cierta conducta, cierto rasgo, cierta manera de desafiar a los días para sentarse en la silla que pincha. Y uno puede levantarse de ahí. Hay cierto nivel de sufrimiento que es inevitable, pero ¿cómo evitar el sufrimiento evitable? Vamos a ir hacia allí. ¿Te acompañan? La pregunta es... Permiso, les voy a abrir a Tashi, que no está acostumbrada a que yo trabaje a esta hora. Ahí se fueron a jugar los dos. Habitualmente, si doy clase a esta hora, en realidad un poquito más tarde, se ubica en un asiento y una hora y media no hace nada. Pero ahora quería jugar. Vamos a partir de una pregunta de Damián, desde Tucumán, el norte de Argentina. Así que a falta de Rosita, la voy a leer. Pero el tema central, recuerden, es no generarse infelicidad. Y qué hacer con la infelicidad que acontece y que a lo mejor podríamos evitar. A lo mejor, Damián puede evitar la infelicidad de esto que comenta. Y con lo que le pasa a Damián, algún de ustedes va a encontrar que le sirve el hito de lo que pueda convidar hoy. Ojalá que así sea. Dice, buen día, Rosita. Te escribe Damián desde Tucumán. Mi pregunta para Virginia es la siguiente. Desde pequeño, no me gusta festejar mi cumpleaños. Y con los años, hoy 41, al no festejo, se autoinvitaron, se autoinvitaron la tristeza, el desgano, la bronca. Y no solo llegan al no festejo de ese día, sino que llegan varios días antes, en compañía de la ansiedad, y se quedan después del evento, por varios días más. Mi pregunta es, ¿cómo puedo sobrellevar esta situación repetitiva, año tras año, que no solo me afecta a mí, sino a mi entorno? Acá hay un sufrimiento muy real. Me emociona, Damián, como planteas lo que estás sufriendo. A otros nos pasa con otros momentos, con otros temas. Algo bastante común son las fiestas de fin de año. Y lo que sí tenés es muy observado el patrón. Si esto sucede desde la infancia, y tenés ahora 41, son muchos años, muchos años, pongamos 35 años, en que ese día no es grato para vos. Por supuesto que, si estuviéramos trabajando con alguien en terapia, tendríamos que ver qué es lo que hace que ese día sea un día no festejable. A lo mejor ese día, supongamos, no lo sé porque no conozco a Damián, a lo mejor ese día coincide con una fecha triste de la familia. A lo mejor sufría mucho en la infancia porque, supongamos, no tenía amiguitos, no se adaptaba, no encajaba. Entonces, todos los demás cumpleaños, a veces él iba y tampoco encajaba, y a veces no iba porque sabía que no iba a encajar. Y sabía, que no sabía cómo, los demás disfrutaban de algo que él no podía disfrutar cuando estaba. De pinchar globos, de gritar, y un nene lloraba, y los otros jugaban, y dos se peleaban, y comían muchas cosas saladas y mucha Coca-Cola. Y tal vez le diste la espalda a eso, y dijiste, lo último que yo quiero es eso, es horrible eso, si es eso, yo no lo quiero. Entonces, vuelvo a decir, hasta podría ser, en el caso de Damián, o en el caso de otra persona, en cierto momento de su vida, no necesariamente todos los cumpleaños o los aniversarios de él, sentir que hubiera preferido no nacer. O sea, no me hace gracia que es otro aniversario de que yo vine acá, ¿para qué? ¿Para qué vine acá? Tomé el transporte público equivocado y me bajé en la estación que no quería, estoy acompañada de gente que no conozco y no me cae bien, y no sé cómo salir de acá. Y a veces uno piensa en la muerte, y en algún sentido, pero metafórico, tiene razón, es morir a lo viejo. Y uno puede, por eso existe el ave fénix como imagen, como metáfora, uno puede nacer de la ceniza, y nace algo nuevo, nace algo autodeterminado. Creo que muchas de estas situaciones que nos provocan infelicidad pueden no salir adelante, se le toma como un desafío. Y ustedes saben que soy autorreferencial porque soy el caso más difícil de mi vida. Yo tuve el mal gusto de aceptar casarme en mi segundo matrimonio el día de mi cumpleaños. No fue feliz el matrimonio, me casé con una persona con una adicción muy terrible que yo desconocía. Y luego me separé, pero fueron muchos años de sufrimiento, y cada día de mi cumpleaños era un no festejo. Porque eso, y después cuando él ya no estuvo más aquí en este planeta, siguió siendo así, y yo dije, yo voy a recuperar mi cumpleaños. Yo voy a celebrar que nací, yo voy a celebrar que estoy en este planeta interesante, en esta vida interesante, que por suerte o por lo que fuera, puedo ocupar y desplegar. Pero mi cumpleaños, yo lo voy a recuperar para mí. Y me apoderé, me apoderé de ese día. Y hoy en día, a veces hasta dos, tres días después, me acuerdo de que era el aniversario de casamiento, y me encojo de hombros, y digo, esto es mío. Supongamos que cierta canción nos recordara, fuera de todo cumpleaños, a cierta persona. Y la canción es hermosa, y nos da tanta pena que quedó ligada a esa persona. Bien, escuchalo todos los días, haciendo algo lindo en tu vida. Haciendo algo que por lo menos te dé satisfacción haberlo hecho. Ordenando cajones te pones esa música. Comiendo algo rimpuas te pones esa música. Anclás esa música con un algo grato, un algo bello. Entonces, esa música la recuperás, porque has determinado que no vas a ceder en perder esa música, en perder ese café al cual ibas. Todo lo que uno evita queda con la carga de aquel tiempo. Todo lo que uno evita está produciendo un dolor innecesario. Y uno lo puede modificar. Por ejemplo, supongamos que fuera una persona que viene a consultar esto. Una única vez. No tengo, soy terapeuta, como le he sido por 30 años, ahora no. Lo que hago es atender a la persona y hay una sola entrevista. Entonces, yo le propondría a Damián que, a ver, lo que está sucediendo es, a pesar de todo, que está conmemorando su día. O sea que, de todas maneras... María, ¿podés llamar a mi mamá que está llamando, por favor? Señor, gracias, perdón, perdón, está llamando a mami por lo que necesite algo. Perdón por la interrupción. María es quien me ayuda a mantener limpia la casa. Muy querida, muy querida por todos nosotros. La conmemoración, de todos modos, está aconteciendo. Entonces, yo lo que te diría es, adelantate al 42. Adelantate al 42. Y diseña tu propio festejo. Inclusive, podrías despedir el último día del 41. Despedir a tantos años en que esa fecha, la del día siguiente, fue dolorosa para vos. Esto que yo digo, en este momento, podría implicar... Inclusive, por ejemplo, un buen modo sería dedicar una acción altruista en donde a vos te hicieras feliz estar. Yo iría, por ejemplo, a un refugio de animales. A acariciar animales, a tener a UPA, a vincularme a lo mejor con lo más alegre, porque los cachotitos necesitan gente que los apapache. Entonces, bueno, te averiguas ya de antes y haces una tarea altruista allí o en el comedor barrial y esa noche o esa mañana servís la comida a los que van a comer allí, que la están pasando posiblemente menos bien que uno. De ninguna manera, por supuesto, estoy minimizando cualquiera sea el motivo de tu pesar. Podría ser, no sé, que alguien muy querido haya fallecido ese día. Por ejemplo, podría serlo. Y es un aniversario de algo grave, triste. Pero uno puede... A ver, los hechos están codificados en nuestro cerebro de modo tal que cuando los hechos acontecen hay ciertas neuronas que se conectan para que sintamos lo que siempre sentimos. Cuando empezamos a producir algo vinculado a eso, empieza a ver nuevas conexiones neuronales. Empieza a tejerse de otra manera. Supongamos que hoy fuera el cumpleaños de Damián. El 13 de agosto empieza a significar otra cosa. El 13 de agosto empieza a significar el día en que vos te preparás para hacer un servicio. Podría ser que averigües que una persona mayor de tu barrio, de tu familia, es una buena persona. Y le decís, mire, la verdad, me pasa esto con el cumpleaños. Hay una señora rara que habla por radio y me dijo que lo celebre un modo diferente. Bueno, te preparás y llevas a cenar a esa señora o llevas cosas que cocines vos y lo celebrás en su casa y le lees algo bonito y miran algo bonito juntos en la televisión. Entonces, ¿por qué? Porque vos decís, yo voy a ser dueña de mi día, yo voy a ser dueño de mi día, yo voy a ser dueño de este año mío. Y aunque a veces no me guste ni un poquito estar acá, acá estoy y voy a seguir estando hasta que la vida quiera. Si esto es muy difícil y hay una astilla clavada que es antigua, es recomendable pedir ayuda porque no hay por qué poder solo. Y si por cualquier razón no se puede todavía pedir ayuda, lo que sí podés es decidir que ese día no va a ser así nunca más. A lo mejor te pasa que vas al refugio de animales o a lo que sea y no la pasás del todo bien. Ese año. Al año siguiente perfeccionás el sistema y llevas cositas para celebrar con los perritos y con la gente que trabaja allí. Algo rico. La verdad, hoy es mi cumpleaños y quería brindar con alguien y quiero brindar con buena gente. Mi familia es un horror, no digo la de la de la Fabián, pero por ejemplo, quiero brindar con ustedes que hacen esto todos los días. y a lo mejor un día te encontrás con que gracias a tu no festejo que empezaste a festejar, te empezó a rodear gente interesante, gente linda. A lo mejor te pasa, me hiciste acordar mis 15 años en que yo lloré tanto porque no tenía a quién invitar, porque no me comunicaba con nadie, porque no sonreía, porque era uno de los seres más tristes que yo conocí, yo misma. Pero vinieron mis profesores, una fiesta bizarra, mi profesora de contabilidad, mi profesora de letras, mi profesora de biología, de escuela secundaria, estaban allí y eso era raro, pero era así. Y encontré que simplemente yo no encajaba entre los pares de mi edad y no tenía habilidades sociales, pero era digna de cariño. Y la vida, que en ese momento era muy triste, se fue convirtiendo en algo primero interesante y después algo digno de festejar. Entonces, hoy no tengo a Rosita para pedirle ayuda, pero se autoinvitaron, dice Damián, la tristeza, el desgano, la bronca. Y no solo llegan al no festejo, sino que están varios días antes y se quedan varios días después. Y ahí podemos hacer un salto hacia cómo se trabaja de la psicología transpersonal, por lo menos la línea que yo sigo, las emociones aflictivas. Me gusta esa expresión del budismo, emociones aflictivas. ¿Por qué? Porque la etiqueta de emociones negativas y positivas, cuidado porque puede estar mal puesta. Por ejemplo, el enojo no es una emoción negativa, es una emoción funcional. Por ejemplo, si uno se indigna y quiere protestar o pone un límite o algo que requiera del enojo como combustible y a veces es para expulsar a una persona de nuestra vida. Entonces, el enojo es una emoción que funcional, funciona, nos hace funcionar la vida. Y disfuncional, cuando viene sin invitación, se queda, nos arruina el momento, el día, la vida. Y lo mismo, la tristeza tiene su sentido, la ansiedad tiene su sentido. ¿Cuándo son disfuncionales las emociones? Son disfuncionales dice el budismo y si quieren anoten, como suelo decir. Yo anoté, yo anoté. Cuando nos llevan a tener una comprensión, me anoté lo que no quiero olvidarme, nos llevan a tener una comprensión errónea de la realidad. ¿Qué es una comprensión errónea? Es una comprensión sin sabiduría. Y esto no es una palabra vacua, vana. Es una palabra que está a nuestro alcance. El año a año, además cumplir años, es como cumplir con alguien a quien uno le prometió algo. Posiblemente, y yo creo que sí, por distintas razones que no son una creencia religiosa, creo que aceptamos venir aquí. Y tener la posibilidad de encarnar la vida humana y el acceso a cierto conocimiento y comprensión de la vida es un enorme privilegio. Solo que la sensibilidad a veces juega en contra y necesitamos ponerla a jugar a favor. la sensibilidad la sensibilidad nos va a producir lo siguiente. Si comprendemos erróneamente lo que nos está pasando vamos a estar en un ciclo donde dicen los sufis todo palo tiene dos puntas. Esto me sirve para tantas cosas. Un caleidoscopio. Todo palo tiene dos puntas. aferramiento a algo rechazo a algo que no deseamos. En lo que Damián comparte o por lo menos en lo que yo entiendo que Damián comparte hay una situación en donde hay emociones que te apegan te aferran a un modo de vivir ese día. Y la evitación de eso que de todos mismos nos viene el enojo la tristeza o sea que vos ya sabés que eso va a ser así. Si ya sabés que eso va a ser así tenés la ventaja Damián de saber qué día del año va a ser así. No te va a tomar de improviso. Entonces estaría buenísimo que puedas diseñar tu día. Cuando leí tu pregunta les cuento a todos pensé a lo mejor me han escuchado contar esto una vez estaba dando una conferencia para la universidad de São Paulo en Brasil en castellano y una mujer era un Zoom levantó la mano y pidió hacer una pregunta era la última pregunta posible me alegra tanto haberlo hecho haberle dado la palabra ella comunicó que estaba con una enfermedad muy difícil en estadio terminal médica 52 años hermoso rostro hermosa la expresión del rostro y ella me dijo que no sabía cómo aliviarle a sus seres queridos el momento de la partida y que tenía miedo de que sucediese en alguno de los cumpleaños que venían que venían en su familia y yo me encontré sentada en esta misma silla pensando el peso que tenía la respuesta que yo pudiese dar para toda una familia duelando entonces yo la invité a que diseñara su partida a que tuvieran celebraciones todos los días con distintas personas pequeñas celebraciones de pronto alguien de la familia sale a hacer origamis origamis las cositas plegadas de papel bien hacemos un encuentro de música origamis y sanguchitos hacemos un encuentro con la otra gente vamos a hacer collage con fotos lindas y fotocopias de fotos de la familia vamos a hacer juntos un enorme collage eso escuchemos la música cantemos hace un festejo de cada día y prepara como crees que sea tu último día si podés partir en casa que es lo que vos querés que te haga bien hacer y hay algo muy importante le dije en ese caso vos tenés un duelo total para hacer tu hija pierde a la mamá tienes su duelo como hija tu hermano pierde a la hermana tienes su duelo como hermano tus pacientes tienen el duelo de la médica que fuiste en ese momento y van a perder pero vos vas a perder todo a la vez tu perro tu casa tu hija tus pacientes tu hermano entonces vos no podés vivir el duelo por ellos esa es una tarea que cada uno tiene para hacer lo único que si podés hacer es que sea no para negarlo lo menos dramático posible este tiempo entonces en ese caso y ahora está la explicación la matriz del dolor dice el budismo es apego a esto me aferro a esto rechazo lo otro y acá estamos hablando de términos máximos me aferro a la vida no quiero estar enferma no acepto esta enfermedad no acepto que voy a morir entonces me aferro a esto y rechazo lo otro siempre están juntos como me aferro a esto rechazo al no esto lo que sea aferramiento y rechazo son la matriz del dolor la matriz del dolor si yo asiento a que eso es así en un caso máximo a decir ya falta poco tiempo he visto gente yéndose así he visto gente de 15 años de edad yéndose así niños yéndose así entonces poder preparar eso un cumpleaños es bastante más fácil en general y cualquier evento de nuestra vida donde hay dolor evitable por lo menos en un monto fíjense aquí no es evitable la muerte pero es evitable un grado de ese dolor entonces decir sí asiento a esto lo vamos a dejar por escrito y el día que me vaya yo quisiera que no sé que pongan pétalos de rosas como en mis 15 años quiero que tal cose quiero esta música elegilo vos decidí inclusive tu muerte vos cuánto más tu vida entonces donde hay dolor hay algún grado de aferramiento y algún grado de rechazo van juntos y si yo estuviese haciendo esto todo el día ya me empieza a doler ya me empieza a doler colisionan el apego y el rechazo el aferramiento y el rechazo colisionan y duele y duele y duele en este momento estoy haciendo una formación en neurociencias del dolor físico y lo que se descubrió desde las neurociencias es que el dolor físico hay una parte que se sostiene por el rechazo a que duela soy paciente crónica de fibromialgia hace 35 años así que sé muy bien cómo es cómo funciona el rechazo inclusive al cuerpo que duele y en grado extremo el rechazo a la vida un cuerpo que duele todos los días es no querer vivir está ahí a la vuelta entonces qué se puede hacer en vez de rechazar el dolor y no querer vivir decidir desafiar al dolor desafiar el patrón y decir yo voy a hacer algo bueno con esto como dice Bert Hellinger lo tomo asiento esto que es porque si lo rechazo me tenso más lo que hoy se sabe es que cuando uno rechaza el dolor físico todo se contrae para evitarlo se llaman inclusive posturas antiálgicas entonces duele el cuello y terminamos así y esto va a doler claro que va a doler no va a aliviar el cuello va a doler psicológicamente también hacemos cosas antiálgicas para que no duela que terminan doliendo más entonces esta es una invitación a que vos puedas crear Damián tu pre y tu post cumpleaños y el día de tu cumpleaños desafía a lo que sea te pasó algo feo desafía a los que te dañaron partió alguien honralo y divertite y pasalo bien a tu manera cerraría con con dos ideas una es que el aferramiento a una concepción equivocada de la realidad una concepción errónea de la realidad fíjense ustedes por ejemplo los aniversarios incluido el propio aniversario el calendario que usamos no es el único que existió ni mucho menos el calendario gregoriano tiene poco tiempo de vida entonces decir que tal día cumplí años es una convención nada más de almanaques de agenda entonces cuando el 8 del 8 del 8 porque sumando da 8 son papeles son papeles que sea 8 del 8 porque alguien determinó que el mes de agosto existe se llama así y el calendario es así entonces son convenciones y que ahí pase algo extraordinario puede pasar pero no necesariamente ese día entonces es una convención a mí me sirvió comprender que ese día mío además de ser mío era una convención y el primer paso fue hacer este ejercicio que es me importa un bledo me importa un bledo la verdad es como cualquier otro día y después empezar a engalanarlo con cosas bonitas cuando los recuerdos feos vienen son fondo no figura pero para eso hay que hacer algo porque lo que vos vas haciendo es cambiar cómo está codificado en tu cerebro esa fecha ese dolor ese ritual de todos los años entonces la salida del dolor en esta visión del aferramiento y el rechazo es observar eso en el caso del dolor curiosamente a donde se sabe hoy que se puede ir a través de estrategias específicas a no rechazar el dolor curiosamente al no rechazar el dolor físico el cuerpo se empieza a aflujar el procedimiento se parece entre ustedes quienes sean pacientes o terapeutas a lo que se hace con las fobias porque cuando yo rechazo aquello a lo que le tengo fobia voy reforzando cada vez la fobia entonces se va produciendo un proceso de desensibilización de modo tal que si querés podés fijar hoy 13 de agosto como tu nuevo cumpleaños tuyo todísimo todísimo has tenido todo este rato para vos y para que nosotros celebremos que estás vivo y que naciste Damián entonces puede ser este tu nuevo cumpleaños y teniendo este día bonito vas a poder el día que sea celebrarlo de otra manera previamente entonces estamos ligados a la impermanencia si uno puede ver desde arriba no es importante la mayoría la mayoría de las cosas ignoro en tu caso Damián vuelvo a decir la mayoría de las cosas por las que sufrimos no son importantes y querría redondear con esto mi casa tiene un techo muy distinguible es un techo verde no hay muchas casas con techo verde y está en un área rural y un expaciente que es todavía piloto de avión vino aquí a la zona con un avioncito del año 57 restaurado a nuevo por supuesto y su hijo que también hoy en día es piloto de avión y nos invitó a mi madre y a mí cada una en un vuelo distinto porque le permitía a un pasajero a ver toda el área desde arriba y fue hermoso fue hermoso hasta pude pilotear de a ratito yo porque yo iba adelante y tenía un doble comando atrás pero ¿saben por qué les cuento esto? ya son muchos años de esto cuando pasamos dos veces por aquí arriba y le dije ahí están Dana y Tao mis perros de antes lo que adentro mío dijo fue al ver todo el verdor que me rodea el verdor hasta del techo mis dos perros ahí abajo chiquititos adentro de mí algo dijo ahí sufro yo ahí sufro yo ver desde desapegadamente la vida de esa mujer fue inmenso porque además yo sufría sufría en un entorno precioso y me dije de algún modo pero eso ya no fueron palabras yo tengo que dejar cosas que estoy haciendo que tengo que dejar de hacer y tengo que tomar decisiones que no tomé que tengo que tomar y nunca me voy a olvidar de ese vuelo porque luego lo fui reproduciendo en otras ocasiones en donde tomé distancia de lo que me estaba pasando para luego volver que se llama eso desidentificarse es un modo de desaferrarse y ver que la vida puede estar siendo hermosa y que es un gran desperdicio decir ahí sufro yo de manera que desidentificarse por lo menos aunque sea en conceptos tomar distancia hacer terapia es tomar distancia charlar con alguien que nos quiera bien es tomar distancia y a lo mejor este momento en que trato de convidarles más de lo que cabe en este día de hoy es tomar distancia pasen en vuelo precioso arriba de vuestra casa y si sufren ahí o si sufren en vuestro trabajo a lo mejor es hora de tomar decisiones o de desaferrarse y uno puede estar en el mismo lugar pero ya no con la misma actitud porque uno se determina su vida querida gente gracias por estar hoy aquí somos más de 200 en un ratito queda subido este vivo los anteriores están en youtube buscan centro transpersonal de buenos aires y van a encontrar todos los anteriores y para los que no me conocen soy psicóloga trabajo con la integración de oriente y occidente por eso hablo del budismo y podría hablar de cualquier otra tradición y está ahí Rosita diciéndome en septiembre va a empezar el curso online sobre Jung autor que adoro y que también se nutrió de la psicología de oriente y viajó a la india y viajó a la áfrica y viajó a ver las tribus originarias de américa Jung es un gran traductor de las tradiciones de sabiduría es el único autor que yo tomo para dar un seminario sobre eso y meterlos hasta acá en vivenciar a Jung ponernos ese traje de sus ideas y sus prácticas así que por supuesto estamos en 2024 serán bienvenidos eso empieza el 9 de septiembre y van a encontrar la información en la web del centro por favor cuente que les pasó con esto ya en un momentito queda subido que te mejore Rosita gracias hermanito por editar el sonido Mario Luis Gawel y Dante Rodríguez Regalcini que los sube a las redes me voy a quedar mirando lo que ustedes cuenten Damián te abrazo fuerte después contanos qué pasó hasta la próxima y feliz cumpleaños para todos